Buenos días a todos y agradeceros vuestra asistencia a esta rueda de prensa mensual que tenemos la costumbre de daros para charlar un poco sobre las iniciativas que presentamos al Pleno y así como para resolver cualquier tipo de inquietud que tengamos sobre la política local o sobre otra cuestión. Entonces, os vamos a hacer una presentación de las cinco iniciativas que vamos a llevar a este Pleno de diciembre. Concretamente, presentamos una moción solicitando e instando al Gobierno de la ciudad a que desarrolle un plan de rehabilitación para la instalación deportiva de La Fortuna. Como todos conocéis, las instalaciones deportivas de La Fortuna necesitan un repaso, una rehabilitación al respecto. Si habéis tenido ocasión de ver un vídeo de denuncia que realizamos, de ver la taquilla, si hay una situación lamentable, incluso diríamos que peligrosa, en la que se puede caer el techo, el espacio donde se ubica el conserje también está en una situación lamentable, e incluso los vestuarios, pues nos siguen diciendo, nos han dicho que ya llevan cerca de un mes sin que la caldera funcione. Entonces, lo que proponemos al Gobierno, aparte de la crítica, es que realice el plan de rehabilitación y queremos estar en la solución. Creo que la diferencia nuestra con otras oposiciones es que decimos lo que está mal, pero al mismo tiempo extendemos la mano y, igual que hemos hecho con la instalación deportiva de La Cantera, pues nos ofrecemos para aprobar la modificación o los presupuestos que recojan el arreglo de esta instalación deportiva. Por otro lado, presentamos una iniciativa en relación a los presupuestos. La verdad es que cuando presentamos esta iniciativa el miércoles pasado, no se habían presentado todavía los presupuestos oficialmente. Bueno, de hecho, a nosotros todavía no nos ha llegado. Ayer vimos que el Gobierno hizo una presentación a los medios de comunicación y hemos podido tomar nota un poco de lo que dijeron. Y mal van, porque presentan los mismos presupuestos que el año pasado y el año pasado no fueron capaces de negociar con ningún grupo político la aprobación de los mismos. Entonces, mal empiezan si empezamos desde el mismo punto de partida. Pero bueno, no obstante, lo que nosotros presentamos ante esa falta de presupuestos o incluso para ponernos encima de la mesa a negociar con los presupuestos que presenta el Partido Socialista, pues son una serie de premisas. Por un lado, la ampliación de unos recursos económicos destinados a personal con el objetivo de ampliar la plantilla de policía. Como todos sabéis, estamos insistiendo bastante con la falta de seguridad que tiene el municipio y consideramos que todo pasa por ampliar esa plantilla de policía. Entonces, es la primera demanda que realizamos en nuestros presupuestos. De igual manera, queremos que se recojan en estos presupuestos unos incentivos para mejorar la formación de nuestros desempleados y que puedan acometer mejor su inserción en el mercado laboral. Es verdad que la situación laboral está mejorando. De hecho, en Leganés tenemos ahora menos parados que el año anterior. Pero creo que tenemos que seguir y tenemos la obligación, todos los partidos políticos, de incidir desde mi punto de vista en la mayor preocupación de los vecinos, que es el desempleo. Luego, creemos que tiene que recogerse la creación de un nuevo centro de mayores en el Carrascal. No lo echamos en el olvido. Es una demanda que venimos realizando desde el principio y consideramos que hay que acometerla en estos presupuestos. Ampliar la partida presupuestaria en el programa social de COVID a domicilio. Abrir las oficinas de atención policial en Leganés Norte y La Fortuna. Mejorar las instalaciones educativas y deportivas, como se ha hecho en la cantera. Y creo que con los fondos que llegan de Prisma podemos acometer una gran reforma en los colegios públicos y el Partido Popular quiere estar ahí y estará ahí. Solicitamos también la creación de una nueva zona de esparcimiento canino. Y algo que creo que es histórico ya y una lacra que llevamos arrastrando en esta ciudad. El finalizar de una vez por todas la biblioteca central y a ver si somos capaces de iniciar los trabajos para la ejecución de la piscina Solagua. Esta serie de puntos son los que nosotros creemos que deben estar en los presupuestos que solicitamos al Partido Socialista. Por otro lado, presentamos una moción para impulsar medidas que eviten los botellones en nuestra ciudad así como que sirvan para concienciar a la población sobre las graves consecuencias del abuso del alcohol. Todos sois conocedores de la triste noticia que tuvimos de que una menor tuvo que ser hospitalizada por el consumo de alcohol en la calle. Pero bueno, tenemos que intentar poner todos los medios para evitar que esta situación se vuelva a repetir. Porque esa fue la noticia, pero la desgracia es que hablas con los efectivos que se dedican a la seguridad o bien a la protección civil en Leganés y te dicen que esa situación no es lo anómalo, sino que se dan bastante más casos todos los fines de semana. A lo mejor no es de un menor, pero sí que estamos hablando de... O sea, no de un menor de 13 años, pero sí que estamos hablando de otros menores que a lo mejor tienen 16, 17 años o incluso de mayores de edad con la edad recién cumplida. Pero yo creo que hay que atajar el problema del botellón y lo queremos hacer desde dos vertientes. Por un lado, la vertiente de la sensibilización y de la formación y de la educación creo que es fundamental para concienciar tanto a padres como a los jóvenes sobre el problema del alcohol. Y por otro lado, algo que suena mal parece ser en esta sociedad en la que estamos, pero es perseguir ese consumo de alcohol en las calles. Creemos que la policía, y por eso estamos muy concienciados y tenemos tanta voluntad en fortalecer el área de policía del Ayuntamiento de Leganés, creemos que hay que perseguir tanto a través de una ordenanza que recoja y sancione los botellones, que a día de hoy no la tenemos, y por otro lado, que se apliquen las sanciones que determina la legislación de la Comunidad de Madrid, porque podemos tener esas legislaciones, pero si no las aplicamos y no se persiguen en la calle, pues de qué vale tener un papel que recoja, que hay que sancionar por beber en la calle. Por tanto, yo creo que hay que cometer ese problema desde las dos vertientes, la preventiva y, evidentemente, luego desde la manera también de perseguir a quien realiza los botellones y que sepan que hacerlo tiene un coste. Y por último, presentamos dos iniciativas para fiscalizar la labor del Gobierno. Solicitamos la comparecencia de la Directora General de Hacienda. Si ustedes recuerdan los presupuestos que nos presentaron el año pasado, que por lo que hemos visto en las noticias vuelven a ser los mismos de este año, hablaban de unos ingresos de 164 millones de euros. Ya denunciamos entonces que eran irreales, pues la misma argumentación nos vale para estos nuevos presupuestos que presentan, que todavía no los hemos visto, pero si son los mismos, pues ya adelantamos que están cayendo en el mismo error. Y decimos esto, fijaros, estamos hoy a 14 de diciembre, con argumentos. A día de hoy, los derechos reconocidos por parte del Ayuntamiento son de 124 millones de euros, bastante lejos de los 164 que están indicando. Y por otro lado, tenemos unas obligaciones ya reconocidas de 132 millones de euros. Es decir, existe un desfase de 8 millones de euros entre los ingresos del Ayuntamiento y los gastos que tenemos. Y de aquí a final de año nos tememos que esas cuentas no van a ser capaces de cuadrarla. Ya no hablamos de los 164 millones que dijimos en su día, que era ciencia ficción y nos reafirmamos en la misma idea. Y lo que queremos es que la Directora General nos explique ese estado de liquidación y cierre del presupuesto, qué van a hacer con las ordenanzas fiscales para intentar recaudar eso que dicen que van a recaudar. Y también que nos explique un poco el famoso plan de inspección que anunció el Concejal de Hacienda y que a día de hoy, por lo menos el Partido Popular, no tiene conocimiento de él y me temo que ningún vecino de Leganés tampoco. Y por último, presentamos también una comparecencia a la Directora General de Patrimonio. Ya con casi dos años de legislatura, que vamos camino de ello, queremos saber qué se está haciendo en esa área para fomentar los ingresos a través del patrimonio municipal. Queremos que nos expliquen los ingresos que hemos tenido este año por las concesiones administrativas que tiene ya hechas el Ayuntamiento y queremos que nos explique, más que a nosotros como partido político, que expliquen a los vecinos de Leganés qué pretenden hacer con el resto de concesiones que son posibles. Pues estamos hablando, por ejemplo, donde estaba situado el Guantanamera o el restaurante de la Cantera o el restaurante que hay en las tesillas, el Cebadero. Y por nuestra parte, estas son las iniciativas que presentamos al Gobierno, o sea, en el Pleno Municipal, que queremos dar a conocer a los vecinos de Leganés y a partir de aquí, pues, a vuestra disposición para responder cualquier cuestión que tengáis. ¿Se entiende que tal y como se han planteado esos borrados de presupuesto no lo aprobarán? Estamos hablando de una irrealidad. Si son exactamente los mismos, no hemos tenido acceso a ello, pero si son exactamente los mismos, ya partimos de algo erróneo, ¿no? 164 millones de ingresos. Difícilmente las cuentas van a salir. Luego, a partir de ahí, nuestra hoja de ruta es la que es puesto. Exigimos esa serie de puntos para esos presupuestos y entendemos, y ya lo dijimos en el anterior año y lo volvemos a repetir, no hay líneas rojas. Yo creo que cuando uno se sienta a negociar con quien sea, se tiene que tener la flexibilidad de tener esa capacidad de negociación. El Partido Popular no tiene líneas rojas, nuestra hoja de ruta es esa, y porque entendemos que lo demandan los vecinos de Leganés y es algo importante, tanto para nuestros mayores, fundamentalmente, si os dais cuenta, estamos hablando de seguridad y de infraestructuras educativas y deportivas, y la biblioteca, que creo que ya llevamos demasiado tiempo esperándola. Creo que es algo razonable. No estamos pidiendo grandes cosas. A pesar de lo que dice de que parten de un punto erróneo los presupuestos, el alcalde ayer mencionó también, como usted acaba de hacer ahora, la flexibilidad, que pide flexibilidad, que ellos lo van a ofrecer también. Entonces, a pesar de que es un punto erróneo, según usted, ¿ven posibilidades de acuerdo partiendo de estos presupuestos? Hombre, creo que empieza mal el camino cuando se enteran ante los medios de comunicación o se enteran ante los ciudadanos, que incluso nosotros como partido político. Yo creo que incluso podía haber sido abierto a todo el mundo. Tampoco pasaría nada, ¿no? Pero yo creo que una llamada, pues a 15 de... a 14 de diciembre, a veces una llamada dice, oye, ¿qué intención tenéis con los presupuestos? Pues yo no hubiese reaccionado tampoco aquí en público presentando nuestra iniciativa. Claro, seguramente hubiésemos tenido que hablar. Yo creo que llegan tarde. O sea, ya estamos hablando de que nos presentan en el mes de diciembre. Pero con independencia de eso, yo creo que no hay que cerrarse puertas de ningún tipo. Creo que a día de hoy ha llegado el momento de políticos valientes, de políticos flexibles, de capacidad de negociación. Y nosotros, por el hecho de haber estado en gobierno y por el hecho de considerarnos un gobierno alternativo y con la responsabilidad en la que estamos ejerciendo la oposición, estamos abiertos a negociaciones. Y de hecho, os he expuesto los puntos que tenemos encima de la mesa para abrir ese tipo de negociaciones si fuese menester y si el gobierno socialista está dispuesto a ello. Pero claro, la primera premisa es saber ingresos. Si a día de hoy tenemos reconocidos 124, no estamos hablando de 164. ¿En ese reconocimiento de ingresos incluye el pago de la ley actual, el que se está cobrando ahora? Sí. En cuanto a caso, una de las circunstancias que se puso ayer sobre la mesa en la presentación de los presupuestos y que está sobrevolando un poco todo este debate es también la sentencia en contra de los presupuestos de 2014 que podría retrotraer las cuentas a las de 2012. ¿Cómo valorar esa posibilidad en caso de que no se aprueben los presupuestos? ¿En qué situación quedaría las cuentas municipales a su juicio? Yo creo que tampoco hay que llevarse a las mismas. Por un lado, si se declarase la anulidad de los presupuestos del 2014, pues evidentemente los que entrarían en vigor serían los del 2012. ¿Hace que trabajar con esos presupuestos si el gobierno socialista no es capaz de sacar unos nuevos presupuestos? A partir de ahí, pues la flexibilidad la tendríamos que demostrar con aquellos presupuestos del 2012. Claro que lo lógico y lo interesante para la ciudad sería tener unos nuevos presupuestos, pero para eso tiene que haber voluntad por todas las partes. Y fundamentalmente algo que a lo mejor en política no es muy común, pero desde el PP lo tenemos claro, ser realistas. No hablemos de ciencia ficción. No nos gastemos lo que no tenemos. No presumamos que vamos a ingresar lo que no tenemos. Es decir, este ayuntamiento tiene la capacidad de ingreso de 124. Lleguemos hasta los 130. Pero no nos creamos 164 millones de euros porque no. Tenemos el histórico de estos últimos años. Seamos realistas. A partir de ahí, hablemos con la sociedad, con las entidades con las que se trabaja con esos presupuestos y digamos la realidad que tenemos y lo que podemos hacer. El alcalde anunció ayer que iba a acceder una parcela de 30.000 metros cuadrados al Lega por el tema de dos campos de fútbol. ¿Están ustedes o votarán a favor de esta propuesta? Vamos a ver. Nosotros, ese asunto nos pilló por la prensa. Nos llamó la atención porque pasamos por allí a mediodía y vimos unas máquinas excavadoras y no sabíamos muy bien el que hacían allí. O sea, a mediodía. Y luego nos enteramos por la prensa de que era el legal que estaba actuando. Creo que ya hemos demostrado porque hemos sido el único grupo de la oposición que cuando ha habido que ayudar al Leganés hemos levantado la mano porque creíamos que el estadio tendría que reunir las condiciones de un estadio de primera división por cuestiones de seguridad y demás. Pero que de igual manera que hicimos eso también planteamos que tenemos que hacerlo con la cabeza fría. Creo que los políticos no debemos ser forofos. Creo que el ser forofo lo debemos aparcar cuando nos quitamos el traje de político y al que le guste el fútbol serlo y tener ese sentimiento. Entonces yo creo que tenemos la credibilidad de haber ayudado al Legan cuando había que ayudarle. Pero en este hecho concreto por lo que he visto en el medio de comunicación las cosas se han hecho mal. O sea, no puede ser que antes de hacer la cesión o antes de acordarla en pleno incluso es innecesario acordarla en pleno porque es competencia de la Junta de Gobierno pues se ocupen los terrenos y se trabaje sobre ellos sin existir ese documento de cesión. Entonces lo que mal empieza pues difícilmente puede acabar bien. Yo lo que le vamos a plantear al alcalde que ha sido el que ha realizado la propuesta es que deje este asunto sobre la mesa que se profundice un poco más sobre ese posible acuerdo de cesión y a ver en qué condiciones si hay que realizar esa cesión en qué condiciones se realiza. Pero evidentemente lo que no nos podemos saltar es la ley la norma porque el Partido Popular si tiene una credibilidad es eso. Cuando queremos apoyar lo apoyamos pero porque todo está bien hecho entonces en este caso si las cosas se hacen mal partimos de una premisa que nos obliga a no estar de acuerdo. Creo que ayer el primero que reflexionó fue el mayor accionista del club por lo que he visto y entonces bueno pues es un punto de inflexión para intentar reconducir el asunto pero yo creo que a día de hoy en el pleno que tenemos mañana lo lógico es que este asunto se quede sobre la mesa y así lo solicitaremos desde el Partido Popular. En cualquier caso el club pidió una autorización para hacer lo que hizo y el ayuntamiento se la dio y ayer explicaba al alcalde que al tratarse de una obra menor que simplemente era automático que simplemente el hecho del pago de eso no necesitaba autorización por parte del ayuntamiento. Lo primero es que difícilmente yo puedo hacer una obra en algo que no es mío que tengo la concesión. Segundo si además eso que no es mío es del ayuntamiento que es quien autoriza tercero he visto en los documentos los que han salido publicados además en tu medio de comunicación Juanma que los solicita el Club Deportivo Leganés sin embargo el documento de cesión que nos presenta el alcalde es a la fundación del Club Deportivo Leganés por tanto estamos hablando de algo totalmente anómalo. Yo no voy a criticar las intenciones porque yo creo que al final a todos nos motiva tener un club en primera división y que todos queremos el Club Deportivo Leganés y en la medida que se pueda pues hay que ayudar esa permanencia en primera división pero lo que he dicho somos políticos la cabeza fría hay que hacer las cosas bien que si no nos equivocamos y lo peor de equivocarte en esta serie de cuestiones es que las cosas que se hacen bien pierden la credibilidad y creo que es lo primero que tiene un político que es la credibilidad y debemos y debemos debemos tenerla. Pues es un asunto de hace tres semanas pero como no no les he escuchado hablar sobre ello la sentencia que anunaba el nombramiento de los últimos directores generales de la anterior legislatura que el alcalde dijo que ni se va a acatar ni van a hacer nada ¿cuál es la postura del Partido Popular en este sector? Nosotros a ver lo que hemos dicho siempre desde el Partido Popular es acaltar las resoluciones judiciales y hay cuestiones en las que pues evidentemente no te dan la razón los tribunales o sea tú tienes el aval de todos los informes técnicos y jurídicos de la administración y luego pues llega una resolución judicial que interpreta que estaban equivocados esos informes técnicos y jurídicos como es el caso de los directores de los directores generales y se podrá compartir o no pero al final es una resolución judicial y yo creo que en un estado de derecho si dejamos de creer en la justicia deja de existir un estado de derecho a partir de ahí lo que siempre hemos criticado desde el desde el Partido Popular y lo hemos denunciado varias veces y sin gritos y sin aspavientos pero lo hemos dicho es la falta de capacidad de los actuales directores generales que están ocupando cargos pero no reúnen la capacidad necesaria para ocupar esos sitios o sea lo hemos dicho siempre el ejemplo el director general de sostenibilidad pues ve en usted de su formación y podría ser un buen director general de cultura pero no un director general de sostenibilidad y de obras públicas por otro lado ven al director general de cultura y no sé si podría llegar a ser un periodista pero es que no tiene conocimientos en música yo creo que mal partimos si colocamos gente en puestos desde mi humilde punto de vista de mucha responsabilidad que no tienen conocimientos en el área que les toca gestionar porque a lo mejor el político el concejal sí que no se tiene que preocupar tanto de la gestión pero un director general su primera labor es gestionar y que el área vaya bien para que su político su responsable del área tenga las espaldas bien cubiertas mira aquí tengo a Beatriz que fue la anterior legislatura concejal de cultura y hombre en la dirección general teníamos un director de orquesta o sea ese es yo creo que es el ejemplo más obvio ¿no? a partir de ahí los nombramientos el PSOE ha seguido un camino con el aval jurídico y técnico y lo cierto es y en eso le tengo que dar la razón al alcalde es que nadie ha recurrido a ese nombramiento esa es la realidad pero eso no significa estar de acuerdo con los nombramientos que ha hecho ¿no? ¿La salida del secretario general del pleno es una decisión personal y como toda decisión personal pues hay que respetar yo la verdad es que tuve la suerte de trabajar codo con codo con él porque creo que era el área que a mí me tocó llevar en gobierno pues fundamentalmente me tenía que entender con el secretario del pleno tanto en MSULE como en el pleno y hombre pues le echaré de menos ¿no? desde un punto de vista físico pero si es para mejorar y para que profesionalmente vaya para adelante pues los mejores los mejores deseos entiendo que desde el partido popular de Leganés y míos o sea personalmente volviendo al tema de presupuestos respecto del año pasado en el que el gobierno municipal entró en un primer lugar en negociar de la demos y luego fue pasando un poco por los distintos grupos municipales este año parece que su intención es hablar con toda la oposición medio a la vez o así no sé cómo valoran esas circunstancias y si creen qué va a hacer que el resultado final sea distinto yo creo que el orden de factores no altera el producto ¿no? a mí se me da lo mismo negociar con todos a la vez que negociar individualmente nuestra hoja de ruta la tenemos clara tenemos la suficiente capacidad personalidad y la propia identidad como partido popular para tener claro lo que queremos en unos presupuestos a partir de ahí pues se enteremos nos ha de negociar nunca nos hemos levantado de ninguna mesa de negociación del partido popular no nos hemos levantado ni una mesa de negociación ni una mesa de contratación ni una comisión de contratación ni de los consejos de administración ni de los plenos creo que la obligación que tenemos los los políticos es dar la cara en todo momento alguna cuestión bueno pues solamente dos cosas una si no os veo felices fiestas y la otra sí que me gustaría que os hicieseis eco pasado mañana hacemos una gala solidaria de recogida de alimentos para San Vicente de Paul para la voluntaria de San Vicente de Paul y bueno pues va a haber una serie de actuaciones para los niños y pues para incentivar un poco esa recogida de alimentos así que si le podéis dar un poco de publicidad os lo agradezco de antemano gracias ¡Gracias!